La provincia de Los Ríos vivió un domingo de terror, pues durante la tarde y noche se registraron varios hechos violentos que causaron horror en la población. El primero se registró en el Hospital Jaime Roldós Aguilera del Cantón Ventanas. Allí se descubrió en uno de los baños del área de emergencia el cuerpo de un feto abandonado en un tacho de basura y con una profunda herida. Este feto de sexo femenino, aproximadamente de siete a ocho meses, tiene una herida cortopunzante a la altura del cuello. Fue levantado por personal de la DINACED y trasladado hasta Medicina Legal de Quevedo para la respectiva autopsia. Efectivos de la Policía Nacional realizan las investigaciones y verifican las cámaras de videovigilancia para tratar de dar con el paradero de las personas responsables de este macabro hecho. Poco después, en la parroquia 24 de mayo del Cantón Quevedo, sujetos en moto llegaron hasta una vivienda y abrieron fuego contra el arquitecto Cristian Polo Barreiro, de 43 años, quien murió de contado. Lo que le pasó hoy día a mi cuñado, algo que no tenía que haber pasado. Lamentablemente el día de hoy, sintieron los dolores de mi alma, mi cuñado, mi compadre, fue pericción en esta situación. Lugar en momento equivocado. Sin embargo, producto del ataque que hasta ahora no deja ningún detenido, Robert Burbano Burbano y Robert Burbano Garcés, padre y hermano respectivamente del futbolista del Delfín Sporting Club Robert Burbano Coveña, también fueron alcanzados por las balas. No obstante, horas más tarde se confirmó la muerte de Burbano Garcés producto de las graves heridas, mientras que su padre se encuentra con pronóstico reservado en una casa de salud. Pero como si no fuera suficiente, la violencia criminal siguió durante la noche, pues en la vía que une los cantones Pueblo Viejo y Urdaneta se registraron otros dos asesinatos. Las víctimas, que responden a los nombres de Ariel Carpio, de 24 años, y Wimper Barros, de 22, fueron acribillados cuando se movilizaban en una motocicleta. En la escena del crimen, la policía levantó indicios balísticos calibre 2.23 que corresponden a las municiones de un fusil, los cuales serán parte del proceso investigativo para tratar de esclarecer las causas y dar con el paradero de los responsables de estas nuevas muertes violentas.